En el episodio 287 del podcast te hablé de cómo podías mejorar la seguridad de tu ordenador Linux. En este nuevo episodio del podcast, y tal y como me comprometí en aquel, te quiero hablar de lo mínimo que puedes tener o lo mínimo que tienes que hacer para tener tu VPS o tu Raspberry protegido. Es cierto que no es lo mismo un VPS que una Raspberry. Bueno, no es lo mismo dentro de lo que cabe. Quiero decir, si la Raspberry la tienes expuesta al exterior, pues tienes la misma situación con un VPS que con una Raspberry. Pero cualquier elemento, cualquier servidor que esté expuesto a Internet, pues ciertamente tiene los problemas de que cualquier amigo del ajeno quiera acceder a la misma. Así, en este episodio del podcast lo que te quiero contar son, pues, tres o cuatro cuestiones, o cuatro o cinco, que tienes que tener prácticamente de forma obligatoria puestas en tu servidor para que sea, aunque vaya, para que esté un poco más seguro. Para que no sea tan sencillo acceder a tu servidor y entrar como Pedro por su casa. Al final, básicamente todo se trata de tener el mínimo número de puertas abiertas. Cuantas menos puertas abiertas, lo cierto es que menos probabilidades de que alguien rompa esa puerta o intente acceder por esa puerta a tu equipo. Son pasos sencillos, pasos que puedes aplicar de una forma relativamente fácil y que no te van a llevar nada. Para mí, el tener un VPS expuesto a Internet donde puedo hacer diferentes operaciones, como puede ser, por ejemplo, sincronizaciones o como puede ser publicaciones en distintas redes sociales, abre todo un mundo para mí. Y es algo que, vaya, que me libera muchísimo. Entre otras cosas, por ejemplo, actualmente estoy detrás de un CGNAT y con el VPS, pues, me lo salto como me da la gana. Así que, ahí estamos. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es. Este es el episodio número 292, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, una base de datos, un proxy inverso o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la encontrarás aquí. Bueno, antes de meterme con esto del VPS o del servidor, cómo puedes protegerlo, cómo puedes mejorar su, vaya, su protección, con lo mínimo o las condiciones mínimas que debería de tener tu servidor para evitar problemas. Quiero recordarte que el próximo viernes 25 y sábado 26 se celebra el Es Libre, donde puedes encontrar distintas charlas y talleres que seguro, seguro te van a resultar súper, súper interesantes y motivadores. Recordarte también que voy a impartir un taller el viernes día 25 a las, a ver, a las 4 de la tarde creo que es, o a las 5, a las 5 de la tarde, si no me equivoco, madre mía que despiste. Bueno, lo puedes ver en el programa que se encuentra en Es Libre y que dejaré las notas del podcast, evidentemente, ya que la memoria flaquea, por lo menos que cuando la memoria flaquea más vale un lápiz corto que una memoria larga. Bueno, como te decía, el viernes una charla sobre el desarrollo de aplicaciones nativas en Javascript para el entorno de escritorio Linux, para Linux, para GNU Linux, y luego el viernes, el sábado, perdón, el sábado por la tarde también daré una charla, muy interesante, seguro, sobre entornos productivos, entornos de escritorio productivo. Básicamente se refiere a los timing window manager que últimamente me tienen robado el corazón. Bueno, te voy a contar no solamente pues de qué es esto de un timing window manager, aunque si vienes escuchando el podcast desde hace tiempo ya sabrás de sobra de lo que se trata, sino también un poco mi experiencia y cómo he llegado a esto y cómo y por qué considero que un entorno de escritorio del tipo timing window manager, un entorno de escritorio de tipo mosaico, es un entorno de escritorio altamente productivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo creo así? ¿Y por qué lo creo con tanta firmeza? Bueno, pues esto lo podrás escuchar en vivo y en directo. Bueno, voy directo a esto de cómo securizar tu VPS o por lo menos lo mínimo que deberías de tener. Supongo que este podcast lo iré ampliando más adelante, pero lo mínimo imprescindible que deberías de tener es lo que te quiero contar hoy. Y una es el tema de el acceso vía SSH. Dependiendo de tu proveedor puede ser que te hayan dado un usuario y contraseña para acceder a tu VPS y que además el usuario y contraseña que te hayan dado vaya con toda seguridad o al menos debería de ser así, debería de ser root. Deberías de poder hacer todo lo que quieras con ese usuario, con ese administrador. Por lo tanto, va a ser root y este usuario no lo debes utilizar para absolutamente nada. Quiero decir, una vez, bueno, para absolutamente nada a lo mejor exagerado, pero para muy poco. Quiero decir que este usuario lo tienes que tener guardado, escondido. Y por supuesto, si te han dado usuario y contraseña, si te han dado el usuario root y contraseña, lo primero que tienes que hacer es cambiar eso por una clave público-privada. Antes de nada, el primer paso antes de hacer incluso esto es actualizar tu sistema operativo. Y esto es tan sencillo como hacer un sudo apt update y un sudo apt upgrade para tener tu sistema perfectamente funcionando. El siguiente paso, evidentemente, crear un usuario. No puedes trabajar con root, no puedes, no debes de trabajar con root, debes de trabajar con un usuario que no tenga todos los permisos. Más que nada, por lo que ya te he contado, incluso te conté en el otro episodio del podcast, por el sencillo, por la sencilla razón de que con el usuario root tienes dos problemas. El primero es que estás entrando a un servicio, a un servidor, estás entrando en plan majestad, en plan yo puedo hacerlo todo y eso no debe de ser así. Si alguien por las circunstancias que fuera consiguiera tu contraseña, pues podría entrar también en el servidor y hacer todo lo que le dé la gana. Con lo cual, lo más conveniente es que crees un usuario, te crees un usuario y sea con ese usuario con el que accedas siempre a tu servidor. Para esto es tan sencillo como un ad user y crearte una contraseña, pero con la intención de que el siguiente paso va a ser crear una clave público-privada. El acceso a un servidor, ya sea cualquiera, ya sea cualquiera, ya sea una Raspberry, ya sea tu ordenador, ya sea cualquier otro servidor, lo tienes que hacer siempre por clave público-privada. Y en este caso te voy a dar dos razones fundamentales. La primera es por comodidad tuya. Si utilizas una clave público-privada, te vas a poder olvidar por completo de las contraseñas, porque la clave privada la tienes en tu ordenador y la clave pública estará en el servidor, estará en el VPS o estará en la Raspberry. No te tienes que acordar de nada, simplemente con utilizar esa clave privada vas a poder acceder a tu servidor que tiene almacenada la clave pública. Y ya está. Y con eso lo tienes todo garantizado. Esa es una razón. Y la otra razón es que no estás manejando contraseñas, que manejar contraseñas siempre es un problema, porque las contraseñas se pierden. Las contraseñas, pues bueno, en fin. Como digo en el propio artículo que escribí en su momento, pues al final el acceso por clave pública es imprescindible para tu buena higiene mental. ¿Qué cantidad de contraseñas estamos utilizando actualmente? Estamos utilizando decenas de contraseñas para casi cualquier servicio. Actualmente yo, por ejemplo, utilizo Bitwarden para gestionar todas las contraseñas, porque es imposible acordarte de todas y cada una de las contraseñas que utilizas. El siguiente paso, una vez ya has resuelto el tema del acceso, en el momento que hayas creado tu usuario, en el momento que ya tienes configurado tu clave público-privada y ya tienes configurado el acceso vía clave público-privada, lo que tienes que hacer es inhabilitar el acceso vía contraseña. Tienes que securizar el acceso vía SSH. Y para esto, pues evidentemente, lo primero es quitarle la autenticación con password, la base a restringir, y lo siguiente es que el usuario root no puede acceder vía SSH. Esos dos permisos o esas dos configuraciones las tienes que establecer por defecto. Y no solamente esto, sino que además deberías de restringir cuáles o qué usuarios puede acceder. En este caso, yo por ejemplo, tengo solamente mi usuario. Y por último, y ya pues a lo mejor de manera adicional, aunque no lo termino de ver, es cambiar el puerto por el que te conectas a tu servicio, por el que conectas a tu servidor. En lugar de utilizar el puerto por defecto 22, por lo que te recomiendo es que lo comentes y utilices otro puerto. Por ejemplo, yo he puesto ahí el 9876, un número cualquiera. Pero bueno, no te sé decir si esto es cómodo o no es cómodo. O sea, cómodo no. Si es práctico o no es práctico, si sirve de algo o no sirve de nada. Al final, cuando hay alguien que quiere acceder, pues lo que va a hacer es buscar entre todos los puertos que tienes abierto para intentar acceder por ahí. El siguiente que deberías de configurar, el cortafuegos. Básicamente, en el caso de Ubuntu, la instalación del cortafuegos es súper sencilla porque utilizas UFW, un complicated firewall, y instalarlo es tan sencillo como un sudo apt install UFW y luego, pues, conocer el status. Con un sudo UFW status ya sabrías cuáles. Aquí, lo primero y principal, y para que no te pase lo que me suele pasar a mí, es que configures, o sea, que des permiso para poder acceder a por SSH. Si has cambiado el puerto 22 por el puerto que hayas puesto y si no lo has cambiado, el puerto 22. Esto lo tienes que tener por defecto habilitado porque si no te vas a encontrar con la desagradable sorpresa de que no vas a poder acceder. Y luego, deja única y exclusivamente aquellos puertos que vayas a utilizar. En mi caso, normalmente, utilizo solamente los puertos 80 y el puerto 443. Solamente utilizo estos dos puertos. ¿Por qué? Bueno, el 80 para conseguir los certificados de Let's Encrypt y el 443 porque al final es una conexión segura y por ahí tiene que circular todo lo que tiene que circular. De vez en cuando también dejo algún puerto UDP. Por ejemplo, si utilizas MOS, deberías de dejar también un puerto UDP para conectarte y que funcione. Mi recomendación es que si puedes, utilices MOS porque, vaya, funciona fantásticamente, no vas a tener problemas de cortes, te vas a poder conectar siempre, siempre las sesiones se quedan abiertas. A ver, últimamente lo que me solía pasar cuando me conectaba era que me encontraba con que a lo mejor me iba a tomar café y cuando volvía se había quedado la conexión completamente bloqueada. No podía hacer nada de ella. Bueno, lo único que podía hacer era cerrar la sesión, cerrar la terminal y abrirme una terminal nueva para poder conectarme. Pero claro, esto no es nada práctico. Ya que tengo la terminal abierta, pues que sea abierta, hombre. Pues esto lo seducionas perfectamente con MOS. MOS tiene una comunicación vía TCP y una comunicación vía UDP. Con la comunicación TCP, que es la normal, es si utilizas el puerto 22 por SSH, va a seguir por ahí. Si utilizas otro, pues el que estés utilizando. Pero la UDP es para mantener viva la sesión y además tiene muchísimas ventajas. Ya hablaré, si acaso, en un podcast acerca de él. Y si no, te recomiendo un podcast de Eduardo Collado en el que hablaba sobre MOS y que fue el que me hizo ver la luz. El que vio, vaya, el que me introdujo este maravilloso mundo de MOS y que me evita tantos problemas que últimamente, pues en fin. Una vez tengas esto todo configurado, lo siguiente, o sea, una vez tengas los puertos, sobre todo el importante, el puerto 22, el puerto que hayas configurado como SSH, la siguiente recomendación, la siguiente recomendación, el siguiente paso que tienes que hacer es habilitar UFW. Para habilitarlo, pues tan sencillo como un sudo UFW en Hable y ya lo tendrías funcionando. Y con esto, con estos tres pasos que te acabo de contar, ya tendrías bastante solucionado. El siguiente, que también te quiero contar y que es un paso más, sería el bloqueo de accesos indeseables a tu servidor. ¿Y cómo? Para esto te voy a recomendar una herramienta, una herramienta como es File to Ban o Fail to Ban. Esta herramienta lo que te permite es, por ejemplo, desde notificar acciones o sucesos o eventos por correo electrónico hasta denegar el acceso a, de una dirección IP, bloquear una dirección IP a un puerto determinado y no solamente bloquearlo por un tiempo, sino bloquearlo per sécula seculorum. Estas son algunas de las acciones que se pueden realizar con File to Ban. Al final, bueno, pues esto de bloquear siempre tiene sus ventajas. El funcionamiento de File to Ban es tremendamente sencillo. Lo que hace es monitorizar los archivos de registro y buscar actividades sospechosas. Cuando encuentra alguna actividad, como te digo, sospechosa, lo que puede hacer es alguna de las acciones que te acabo de decir. Un servidor accesible desde cualquier parte del mundo, pues evidentemente, es susceptible de sufrir ataques, ya sean de fuerza bruta o de lo que tú quieras. Limitarlos. Limitarlos es muy interesante. Limitarlos es muy interesante porque al final cada intento, cada acceso o cada intento de acceso, mejor dicho, lo que hace es una petición y una petición consume CPU y consume hilos, con lo cual quita problemas. Banea lo que no te interesa. Incluso otra de las cuestiones interesantes que a lo mejor te podrías plantear es banear o impedir el acceso de determinados rangos de IPs. Por ejemplo, IPs de países que no tienen por qué tener acceso. De nuevo, la instalación de este servicio es tremendamente sencillo. Al final simplemente es un apt install fill to ban y ya lo tendrías. Y a partir de aquí es ir configurando los distintos archivos para tenerlo todo más o menos preparado para un ataque de estos o para intentos de acceso. Se trata de una aplicación o de un servicio que está implementado en Python. Otra razón más para tenerla muy en cuenta. Tienes que habilitar distintos, por ejemplo, para SSH tienes que habilitar el servicio para SSH. Si tienes, por ejemplo, Apache o Nginx, también tienes que habilitar las configuraciones por defecto para estos. Si tienes WordPress, por ejemplo, también puedes habilitarlo para WordPress. De manera que si ve que hay accesos de login a algunas páginas concretas, también puede bloquearlas. ¿Qué más cosas? También, por ejemplo, hace algún tiempo utilizaba Mumble. Últimamente no lo estoy utilizando tanto, pero también tienes reglas para evitar accesos indeseados a Mumble para que cualquiera pueda acceder. Por supuesto, también tienes permisos o tienes accesos o tienes control sobre MariaDB y MariaSQL. En fin, que tienes una serie de servicios y de opciones para tenerlo todo esto bajo control, para tenerlo todo esto monitorizado, para que si en un momento determinado alguien está intentando hacer una trastada, pues que la tengas, como te digo, que la tengas controlada, que sepas qué es lo que puedes hacer, que tengas distintas acciones ante distintos eventos. Y esto es, vaya, una seguridad más de las tres o cuatro que te he contado al principio. Al final, es lo de siempre. Cuantos menos servicios tengas abiertos al exterior, cuantas menos puertas tengas abiertas, menos probabilidades o menos posibilidades estás dando a que otro, algún amigo de lo ajeno pueda acceder. Luego, una vez está intentando acceder, si, por ejemplo, el puerto 443, que es el que vas a utilizar para las comunicaciones HTTPS, para las comunicaciones seguras, tiene que estar abierta, porque, por ejemplo, estás sirviendo una página web y, evidentemente, en este caso, tiene que estar abierto, pues el siguiente paso es intentar minimizar el impacto de las acciones que otros estén realizando en ese servidor. Y para minimizar las acciones, pues lo más lógico es banear al amigo de lo ajeno, al que está intentando acceder. Y para esto, el paso, fail to one. En fin, como ves, son tres o cuatro o cinco opciones pequeñas, tres o cuatro o cinco opciones relativamente sencillas que puedes tomar inmediatamente ya, que puedes poner en marcha ya, para, pues, impedir o, por lo menos, dificultar lo máximo posible el acceso a tu equipo. Como te digo, esto es un primer avance de lo que un siguiente podcast, en el que intentaré aumentar el número de opciones que te ofrezco para securizar tu VPS o tu Raspberry o aquello que tengas expuesto al exterior y que sea un poco más seguro. Pero vuelvo a insistir, cuantas menos puertas abiertas tengas, mejor que mejor. Y poco más que contarte. Espero que te haya gustado este episodio del podcast y que pongas inmediatamente en marcha estos pequeños consejos, si es que no los tienes implementados, que probablemente ya los tengas implementados. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues, te agradecería esa valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente. Cuanta más gente llegue, más probabilidades hay que vengan a disfrutar del maravilloso mundo de Linux. Te he dejado un enlace en las notas del podcast que está en atareado.es barra podcast barra 292 para que te sea mucho más sencillo dejar esa valoración. Recordarte que este es un podcast de la fantástica, de la maravillosa, de la fantastibulosa red de podcast de esos pechos habituales donde puedes disfrutar de maravillosos podcast. No solamente de podcast, sino también puedes disfrutar de maravillosos directos de WinTablet, que son realmente espectaculares, donde además puedes ver lo que se conoce como hacer un atareado. Ahí lo dejo. En fin, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitperius.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puedes ser con Linux, protegiendo tu VPS y si quieres participando en Es Libre 2021, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!